Pues esto funciona igual. Yo no conozco a absolutamente, absolutamente nadie. Hacerse rico dibujando dinosaurios. Joder. Veo que Gol Sánchez sigue por el camino del short term wizard, ¿eh? Así le luce el pelo. Hacerse rico dibujando dinosaurios. O sea, no, ni entro, ni entro a ese enlace. Me da cáncer informático. Madre mía. Ya no existe la web. Hostia. Es que, no sé, hay gente que de verdad no... Yo creo que cuando metes así varias cagadas, lo mejor que puedes hacer es reflexionar sobre ellas. Joder, yo no me vendo como alguien perfecto, ni mucho menos. Todo lo contrario. Si estamos aquí conectados y veis la cantidad de cagadas que cometo. Lo que pasa es que para mí las cagadas no son algo a esconder o algo que me hagan valer menos. Todo lo contrario. Si la cago rápido. La cago rápido y barato. Perfecto. Porque aprendo lo que tengo que hacer sin tener un coste muy alto. Pero si os dais cuenta, gente tipo, ¿cómo se llamaba? Gol Sánchez. La caga y intenta por todos los medios que no se note. ¿Sabes? Ese es su error. Que al final se acaba notando que es un puto parguela. ¿Sabes? Si vas a criticar Axie y decir que es un ponzi, borra por lo menos los tweets de hace dos semanas cuando estabas pidiendo una beca. Lo que pasa es que no te la han dado. Te has frustrado. Y dices que es un ponzi porque todo el mundo está ganando dinero menos tú. Pero eso es que... A ver, que tampoco es culpa tuya. Pues a lo mejor no das el perfil. Pues di, mira, no es lo mío. No pasa nada. Pero si lo criticas, vas a tener que defender bien esa crítica y argumentarla. Y cuando llega alguien como yo que se mete y en dos minutos ve lo que eres, un parguela, pues no puedes defender nada. Ese es el problema. Vamos a ver, gente. Tú no puedes eliminar el fracaso de la ecuación. Que es lo que intenta buscar la mayoría de las personas, ¿no? De no, no, no. Yo voy a preparar muchísimo. Yo voy a hacer todo esto, tal. Y así no fracaso y entonces no me siento mal. Hay una manera mucho más sencilla de hacerlo. Tienes que aprender a digerir el fracaso. No como algo de, buah, lo intenté y fracasé y ya se acaba aquí porque me siento súper mal y no valgo para esto. Cuando aprendes a digerir que el fracaso es lo que decía al principio, es una parte fundamental de la ecuación en el camino a ser mejor. Llega un punto en el que no lo... o sea, eso que te ocurre a ti de que quieres evitarlo... Yo, obviamente, yo quiero evitarlo. Por eso trato de hacerlo lo mejor posible. Pero si luego me encuentro con él, ahí no acaba el camino para mí. Lo que me indica es que la manera en la que lo había intentado no es la correcta. Entonces tengo que buscar otra. Pero es muy importante que acumule la información de todo lo que hice para no volverlo a repetir. Porque si no, darías vueltas en círculo. Si fracasas porque utilizas un método y vuelves a hacer lo mismo y vuelves a fracasar, pues obviamente tiene una lógica esto, ¿no? Una lógica cíclica. Como no has cambiado nada y has hecho lo mismo, pues has obtenido el mismo resultado. Y has vuelto a obtener una sensación muy mala que es la de... O sea, vamos a ver. Claro que es una sensación mala. Yo puse un tuit que lo definía muy bien. Decía algo así como... Esforzarte no elimina tus problemas. Simplemente elimina la capacidad de ellos para frustrarte. Cuando tú te esfuerzas mucho... Mira, te voy a decir algo. Un deportista cuando corre, por muy entrenado que esté, si se esfuerza a tope en la carrera le van a doler los músculos. Va a tener agujetas. La diferencia es que no va a ser como la primera vez que salió a correr. Que le dolió tanto que dijo, buah, yo esto no lo vuelvo a hacer. Estoy reventado. Ya ha asumido que eso es parte del proceso. Es más, probablemente se entrene. Que es buscar ese margen de dolor, ¿no? Que no es lo suficientemente grande como para que te mueras y te quedes ahí jodido. Pero es lo suficientemente doloroso como para que estimule a que tú crezcas. Pues esto funciona igual. Yo no conozco a absolutamente, absolutamente nadie que haya hecho cosas grandes que no se haya dado tortazos o más pequeños o más grandes anteriormente. Y si te dicen que no, es porque es gente muy vanidosa y no lo quiere reconocer, ¿sabes? Intentan, como ya cuando la han pegado con algo, pues intentan que no se sepa nada de las otras cosas que hicieron anteriormente. A mí eso me parece muy mal. ¿Sabéis por qué? Porque crea una distorsión para las personas que están en esa parte más inicial. Claro, si tú ves a alguien que dice, joder, es que este lo hizo todo perfecto de una. Y tú, créeme, vas a fallar 50 veces. A lo mejor en la 20ª vez dices, joder, si la gente lo consigue a la primera y yo he fallado 20, igual es que no valgo. Por eso a mí me jode tanto. Fijaos, por ejemplo, el tema de la cultura del fracaso en Estados Unidos versus España. En Estados Unidos, socialmente, no es algo malo que tú hayas fracasado en algo. Todo lo contrario. Aquí se penaliza muchísimo eso. Muchísimo. Aquí está todo lleno de te lo dijes. Aquí la gente lo único que quiere es tener la razón. No buscan la verdad. ¿Sabes? Entonces, ¿qué van a hacer? Van a ponderar muchísimo cuando ellos la tienen, ¿no? Para convertirse en un te lo dije. Y cuando no la tienen, lo van a evitar totalmente. Pero quien busca la verdad, no tiene miedo a estar equivocado. Porque lo que está buscando es la verdad. No está buscando tener la razón. Y cuando buscas la verdad y no la encuentras por el camino que tú habías propuesto. ¿Te das cuenta de que te has equivocado? No pasa. No pasa nada. Ahorro en fiat y en BTC. No tiene por qué ser una cosa o la otra. Lo que es muy importante es que tengas reservas. En fiat, en cash. Porque las vas a necesitar tarde o temprano. Que coincide.